¡Hello! Bienvenidos nuevamente a un capítulo de... ...Chinipi, vais a decir, esto no es Chinipi Esto es Minecraft, una nueva serie Oh, ¿qué pasa con...? Ah, estoy acostumbrado A los saltos de Chinipi, que es demasiado raro ¿Y qué vamos a jugar hoy? Vamos a abrir el cofrecito El cofrecito Para no tener que estar Haciéndolo chorra siempre El primer capítulo Pues hoy vamos a enseñar, bueno, ya sabéis De Gira y Mod, porque habréis visto la miniatura Y habréis visto El título Y... Estoy mazadísimo Mirad, vamos a hacer abdominales Ok, pues este es el mod De Dragon Block Z O sea, es el Dragon Ball Z Pero por motivo de copyright Pues se llama Dragon Block Z Bueno, para empezar Tengo que darle a la V ¡Hey! Y decirle que somos Puedo ser Saiyan Pero yo voy a ser Half Saiyan O sea, Haya O sea, Semi-Saya Que sería como, pues Trunks Gotens Gohan Pang Bueno, Pang no es Semi-Saya Es Semi-Semi Pero bueno El pelo Según lo que he visto Voy a coger este El número 5 Así, más cortito Más cortito Y en color Azul Este color no me gusta Así, azul Que os lo puse ¡Oh! Encima sale el código de color Fenomenal Estilo de no toco Que eso es para cambiarme el skin Más cortito Ahí azul Next Lo ponemos aquí En Ki Poder de Ki Balance entre Físico Y energía Esto es lo que quiero Ahora lo tenemos Soy un tío Con un pelo 6 Color Este color Ajá Esto para añadirlo a los dibujos Aunque pase un poco morado En fin Estilo 1 Ki Y artista marcial Y lo primero es ¡Tengo cola! ¡Tengo cola! ¡Qué guay! Tengo una colita Mira que chulita que es Acostumarme porque gasto mucho Mucho Ki Mucho Chi Ok Lo primero es encontrar cierto bioma Y lo segundo es Al igual que el mod de Naruto Tengo que ¡Ah! Que no se me olvide Tengo que Ah, está en Pacífico Ok Tengo que ponerlo en Peaceful Y esto está A 2 con A 0,2 Ok Como el mod de Naruto Lo que está arriba Es mi Mi energía Lo que no entiendo muy bien Si yo lo doy a C Cargo el aura Y veis que pone ahí 50, 60, 70, 80, 90 100 110 Esto creo que es la energía De mi siguiente ataque O algo así A ver Veamos A C1 No Pues supongo que sea de los Toma puñetazo Sean de los ataques de energía ¡Bum! Vale Sí, sí Entonces pone Lo que pone BP3 ¿Qué cojones? El verde me he hecho ¡Eh! Vamos a buscar Las esferas del dragón Me encuentro la primera Sin proponérmelo ¡Uh! Vamos, tengo un ojo Ya he encontrado La primera esfera del dragón Y bueno Primero tengo que encontrar Si LOL Vale Ya he encontrado La atalaya de Kami ¡Kami-sama! ¡Kami-sama! Que no puedo F Para volar Todavía no puedo volar Ok, pero mira Aquí está la atalaya de Kami Si morimos Vamos al cielo Y del cielo Nos reviven En la atalaya Pero claro Vamos a poner aquí La marca Atalaya Eh Atalaya En verde Ok Qué bonito Qué bonito Bueno, tengo el El Ray Minimax O el Shanks No sé, me pierdo La puta música de Minecraft Me perturba mucho Así Eh Y no sé Tengo que encontrar un idioma Ahí estamos Encontrar un idioma Que es como una arena Que es como la dire Pero es más blanca Y ahí es donde Se desarrolla Toda la historia Ok, eso va así Bueno, lo dicho Yo si le doy el botón R Se le carga el aura Mientras camino Pero no sé Qué potencia Porque yo Mirad La barra De Chi No sube La barra de Chi No está subiendo Entonces eso me Me perturba Porque no lo entiendo Del todo Bueno, si la atalaya Está allí El bioma No tiene que estar Muy lejos O sí Ya sabéis Cómo funciona La generación De mapas Aquí en Minecraft Como el objeto Bueno Vamos a movernos Vamos a movernos Un poco así Para que se nos vea Me he puesto Así estas ropas Bueno, ropas Por decir algo Aunque Llevo un bañador Un poco Un poco bajo Un poco erótico Festivo Igual voy para allí Por esa zona Del desierto A ver qué tal Y lo dicho Tengo que encontrar El puto bioma Para empezar Y no sé Dónde de que se está La última vez Que lo vi En una partida De prueba Me apareció Justo al lado De un desierto Pero claro Eso no es desierto Eso es una Es una playa Entonces Upi, upi No veo nada Por ahí O hielo Y nada más Así que vamos a ver Y lo dicho Bueno Esto tiene Su modo historia Y está bastante bien Está entretenido O sea Me he instalado Los mods mínimos O sea El Optifine Los que requiere El mod De Dragon Block Que más El Rey Minimap Para ponerme las marcas Porque si no Me pierdo ¿Qué cojones Es eso? Ah Nada Y encontrar el bioma Lo hace muy jodido Pues yo creo Que para empezar Me voy a poner aquí Un plan minimap Sí Aquí X Vale Estoy en una puta isla Vamos a ir en este Puto sentido Que si no me va a tocar Tirar por mar Y no es plan Bastante mar tuve En la serie anterior No, no, no Ahora tengo que tirar para allí Vamos a poner la atalaya Que más vale El sitio Malo conocido Que bueno por conocer Es lo peor Lo peor es encontrar un bioma Ay No entiendo por qué No puedo aparecer En este mod Porque no tengo la opción De aparecer En el sitio Que es La verdad es que estoy Bastante mazado Aunque la cola No sé Si me están Haciendo En la espalda Vale X Así Madre mía La atalaya se ve De putísima madre Así Me hago daño Porque ha ido así Ha sonado Pero no me ha hecho daño Esta es la atalaya De Kami Que pasada Como se ve en el minimapa Acojonante Lo que no sé Si es que La atalaya Spamea libre O Cerca del bioma Que te busco Porque en la partida Que hice de prueba También encontré La atalaya Lo primero Y el bioma No estaba Ni cerca Ni lejos O sea Estoy perdiendo Chi Por correr Ok Eso está bien Eso está bien Ya una cosa Que no tiene Ningún puto sentido Vamos El puto bioma Tío De verdad O Pues bueno Pues para que no sea El vídeo Tan aburrido Yo se le doy a la L Cyberman Que son Mátalo si quieres saber más Ok Tengo que encontrar Cyberman Por eso tengo que buscar El puto bioma Y aparte de eso Aparte de eso Porque voy sin armadura Voy a pelo Tendré que dedicarle Minutos A la minería Para encontrar El nuevo ore Y así poderme Eh Otra esfera de dragón Madre mía ¿Quién quiere un radar? ¿Quién quiere un radar? A ver Teniendo La suerte litera De su parte Ok Tenemos aquí No sé dónde es X Igual Ahí está Creo que es ese En esta dirección Creo que si voy en esta dirección Encuentro el bioma Creo que es ese Sí señor Sí señor Le tardo 10 minutos En empezar Puede ser No tiene mucha lógica Arena Blanca allí Bueno Igual sí Es que tampoco sé Cómo se ve en mi mapa La arena esa No es arena arena No es La arena que yo buscaba Pues vamos a ver Esto ya es desierto Pues a ver si es verdad Que solo aparecen Al lado de los desiertos Como me pasó Aquella vez Encima se está haciendo de noche Pero bueno Como estamos en Pacífico No hay problema Porque ya le he probado La luna Creo que es lo que está Proviniente de la luna De las fases lunares Pero no las tengo Todas conmigo X Por ahí hay lava Por lo que ahora se va a hacer cortar Y cuando encuentre el bioma Seguimos Porque ya llevamos 11 minutos Y esto es un coñazo Así que Hasta ahora Bueno Ya estamos de vuelta Al fin encontrar el bioma Mirad A 700 metros de la atalaya Pues no No tiene por qué estar cerca Mirad esto Que es como Deer Pero es deer blanca Está también la cobblestone blanca Y los Cyberman Son estos bichos asquerosos Que están aquí A ver Por aquí A veces Entonces tenemos que matar A estos bichos A puñetazos Para Para que las habilidades De De Saiyan Suban Ahí está Aunque no me han dropeado nada Pero bueno Ahora le doy a la V Y veis Tenemos 4 4 puntos Cada Cada subida Nos cuesta 2 puntos Así que tenemos 2 puntos Para repartir Yo me voy a poner En fuerza Física Para hacer más daño Con los puñetazos Y Concentración Constitución Física Mínico físico Regeneración Y tamaño Me voy a subir Me voy a subir esto Que creo que es para que El chakra Suba más rápido Transformación Todavía no puedo No tengo suficiente aquí Y crear habilidades No puedo Porque necesito mínimo 20 20 puntitos Entonces de momento Estamos aquí Nuestro objetivo Es matar Cybermanx Yo bueno Las tengo ahí En el mapa Ven aquí Pequeñito Que caiga Es que les meto Un puñetazo Ya ves Ya les hago 2 puntos Crítica Ahí está Fuera No dan nada De postura Tóqueme Ey Ey Vamos allá Que me he encontrado aquí El ore No un ore El ore Es este Aquí Y aquí Vale Hay más O sea que mejor Subimos Que con esto Es con lo que voy a hacer Las armaduras Y todo el equipo Tengo las ropas De De Dragon Ball Que se hacen con lana Pero son sumamente Débiles Prefiero hacerme Las armaduras Del ejército Saiyan Y a posterior Y posteriormente Pintarlas Estuvimos ahí Vamos Cada vez que les pego Me quita Chakra Me quita aquí Y cada vez que me pegan Me quitan Energía de la derecha No sé si la veis Eso es como mi Mi energía Mi defensa férrea Cuando eso se gasta Me empiezan a hacer daño Ok Vale Tengo Tengo 8 O sea que Algo de Armadura Podrá hacerme A ver si me puedo hacer Me puedo hacer el peto Esta la pechera Cha 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 Parezco La cosa más porno Que te puedes hacer Echar en el mundo La armadura ahí El rabito Me encanta el rabito Ay Que chulo Ok Vamos a llevaros esto Por si acaso A la L Están dos muertos Tengo que matar 6 O sea 4 más Sin problema La cuestión Lo que quiero comprobar es Voy a vaciarme Todo esto Así Ahora mismo estoy En 3-2 Vale Me voy a poner aquí En destreza Para la velocidad física O sea Moverme más rápido Y se supone Que dar puñetazo Más rápido Pero eso no lo sé El juego te añade Una espada Que es la espada De Trunks Que está bastante OP Pero no le afecta La subida de stats Entonces no tiene Mucha lógica Usarla Está bien para tenerla Cuando se me quede Sin Sin energía Poderla usar Madre mía Lo he dejado Lo he dejado frito Lástima que no tengo Suficiente chakra Vale Quiero ver esto Estoy en 3-2 Y la barrita está Casi llenándose la segunda Quiero ver Si Con un bloque en la mano Me sube también Igual no Eso es lo que hay que tener Mucho cuidado Voy a dar a C Para que se sube esa barra Que no sé lo que funciona Pero bueno No me cuesta nada Recargarla Aquí no le afecta ¿Ves? No estoy gastando chakra Bueno chakra No estoy gastando aquí Así que dudo mucho Que mis habilidades Ok Veamos Pues sí que ha subido Sí que ha subido Un poquito Pero ha subido Vale Me voy a poner Constitución Para que suba La defensa Y la velocidad En la que sube La barra No sé si Todas O solo la de la izquierda O solo la de la derecha Vale Aquí pone que hay más Cyberman Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo prefiero editarla Oh Vale Ya se ha quedado El teclado Bloqueado ¿Qué pasa? No hay video En el que no se me queda El teclado bloqueado Es asquerosísimo Luego por estas mierdas Tengo problemas De Al editar los videos Vale Ya debo con el control Vamos a ver Tiquiti 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 Están aquí Pero igual están bajo tierra Yo aprovecho Y me llevo esto Bueno Las técnicas De energía Cuestan 20 20 puntos De estos O sea 20 puntos De estos O sea Que es bastante De momento Está Fuera De mi alcance Y estos Cyberman Que han aparecido Dentro de la montaña Ah no Están por aquí Ya los sonidos Son una pasada Vamos Y Muerte Podría enropear algo Así de forma Random Supongo que están Por aquí Igual están allá arriba Buas Buas Si tengo Ostias Subo Si no tengo No puedo volar De momento No puedo Volar Hola pequeños Me vais a obligar No es mal que esto Estoy rompechando Ostias Parece que estoy Increativo Y todo Vale Vamos allá Yo creo que con esto Llego Por aquí Que os jugáis A que me quedo corto No pues no Cuatro Tres Dos Uno Cero Hola amigos Vengo a Partiros La cara Energía Es dos Me da igual He peleado Contra hollows Tú no sabes Contra quién Estás Pensando Chato Vamos El siguiente Punto Me va a volver A meter En físico Que es lo que Más voy a usar Vale Aquel se cayó Y murió Por la caída Creo Cómo va esto Eh Ya los he matado A todos Vale Voy a matar A este Porque sí Vamos Y Bumba Voy a hacer La prueba ¿Me hago daño Por caída? No Me encanta Me encanta Es como Como en Naruto Ok Le doy a la C Para que se llene Esa barra Aunque la de energía No se llena Creo que se llena Si estoy quietecito Pues mientras Me voy aquí Tengo tres puntitos A físico Ok Perfecto Skill Todavía no puedo Nada La transformación Creo que Que la puedo hacer Cuando tengo Eh 200 O 300 De energía Una cosa así Transformarme En Super Saiyan Ok Vamos a poner Creo que Lo ideal sería Aquí abajo Aquí Que el sitio Está Amplio Aquí nos podemos F5 Y F5 Le doy a la L Saga Saiyan ¿Por qué peleas? Para proteger Por mí mismo Por la oscuridad Por mí mismo L La llegada de Raditz Raditz vino a la tierra Porque se acordó De que su hermano Estaba viviendo ahí Mata a Raditz Ahora damos a pelea Y bum Ahí está Raditz A ver F5 Me ha venido en su bola Me ataca O tengo que pegarle yo El primero Vale Creo que tengo que pegarle yo El primero Así que esperamos Que se llene la energía Bueno Que coño Sin esperar Muere Raditz Ostia Te tira bolas de energía Cabrón No vale Vamos 8 7 6 5 4 2 1 Bumba Dos Saiyans Más vendrán Y destruirán A ti Y a este planeta Mira No me ha dropeado No me ha dropeado No me ha dropeado No me ha dropeado Que malos que son Normalmente me suelen dropear El El visor del Del ojo Vamos a mover Esto cuánto tiempo Lleva 22 minutos Oh Vamos aquí Ey Cómo sube esta cosa Con la F No Bueno Me pongo a cargar energía Ah Como en creativo Ok Si yo veo los F5 Oh Qué chulo Yo creo que la mejor forma de volar esto Es así Ok La taraya está a 800 metros El bioma principal Está aquí Pues yo creo que me voy a establecer No 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 Que luego no puedo coger Esto ¿Y cómo coño A con el control Me voy a establecer En ese hueco Voy a hacerme la casita Aquí Aquí Ahí está Me gusta este sitio Me gusta este sitio Aunque no me guste esa bajada Pero En Fin Será Fin Ya haré La construcción de la casa Fuera de cámaras ¿Qué es eso? Ir a por madera Ir a por más mierdas Y bueno Le damos aquí A la L Eh ¿Por qué peleas? Por mí mismo La L La saga Saiyan Los Saiyan más fuerte Raditz dijo que hay dos Saiyan más poderosos Que él Mata a 12 Saibaman Para entrenar Lógicamente Pero yo los Saibaman Ya no los veo Ya no veo Saibaman Y se supone que Deben spawnear No me digas que Porque está en pacífico No spawnean más Porque los habéis visto Saibaman Hay Pero no veo Yo que spawnee Bueno Tengo dos de estos Déjame ver Usar No me digas Que no tengo El mail Bueno No me he puesto El puto mail Ah Cómo se hace Esta mierda Tía Vamos para allá Porque pueda ser Los Los dispositivos Estos Los radares Y esas cosas Para encontrar Los Saibaman Pero claro A ver Cómo me lo monto Porque ya no me sé Crafteo Aquí necesitaba Y solo tengo 3 Nada Con esto no puedo hacer nada Necesito encontrar más Voy a hacer la prueba Opciones Normal Vale Vale Tengo que hacer los cojones Tiene que estar en normal Vale 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 Pues Otra cosa que tengo que hacer No, 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 no Dino no Dino no Dino no Otra cosa que tengo que hacer Fuera de cámara Es Buscar comida Buscar comida Porque Muero de hambre Vamos Vamos Escoria Cargame un dinosaurio Puñetazo La cosa más ética Que puedes hacer En el universo Dragon Ball Es ahí transformarte En Saiyan Nivel 3 Ok Bueno Está bien porque los zombies Me dan puntos Saiyan También Y puedo entrenar Pero bueno Eso ya será En el siguiente capítulo De momento lo voy a dejar aquí Que tengo que hacer muchas cosas Fuera de cámara Como buscar una fuente De alimento Y demás Y aquí no tengo Los omeletes De Shinipi Cuando te quedas 3 2 Vamos Que me matan Que de momento Me pueden matar Vamos Vale Es que hay 3 dinosaurios Tío 3 putos dinosaurios No Me ha dejado Filipino Me ha dejado 1-0 Perfecto Ya me he cargado a ese Y bueno Lo vamos a dejar aquí Y nos vemos En el siguiente capítulo De Dragon Ball Z Mirad el minimapa Acojonante Adiós Necesito hacerme una cama ya